No van a quedar con la falta de información, no por quien les habla, sino más bien por la calidad con que tratamos de convocar invitados que desarrollen su temática para la información que se necesita. En breve ya seguramente tendremos al médico sanitarista que estará conversando sobre nosotros sobre cómo está el devenir de este tiempo. Hablamos de Claudio Cardoso, es el responsable de la Región Sanitaria 11. Buenas tardes, ¿está usted por ahí, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes, Mario. Un saludo para la audiencia, para la mesa y para todos los compañeros. Acá estamos. Gracias por acompañar en este rotero. Hoy, como le comentábamos a la audiencia, estamos un poco de nuevo distantes por alguna situación, justamente vinculada a la tarea que te ocupa las 24 horas desde hace ya más de un año, doctor. Pero bueno, tenemos que ser respetuosos de la distancia, respetuosos de la salud del otro. Y cuando vaya, tenemos que retroceder un poco y armar vínculos desde otros domicilios con tal de salir e informar. Lo hacemos con todo agrado. Esto nos toca una vez más, pero ya que la semana que viene podemos hacerlo de los estudios, nos extraña el lugar. Pero bueno, acá estamos porque el objetivo claro es que en este tiempo que nos queda del programa podamos tener una conversación informativa, seria, responsable, como lo haces vos, para con la ciudadanía de la región y de cualquier lugar en el mundo que nos esté escuchando. Porque también tiene eso la tecnología a través de esta vía que no depende de una antena hasta cierto alcance. Puede escucharlo cualquier persona en cualquier lugar del planeta. Así que buenas tardes nuevamente. Preguntarte, ¿cómo estamos con la situación de la vacuna? Que vemos que hay una intensidad tanto en el país como en la provincia de Buenos Aires. Claudio. Si los oyentes mantienen el hilo de lo que venimos nosotros hablando semana a semana, yo les decía hace unos días atrás que la intensificación de la campaña de vacunación estaba directamente ligada a la provisión y a la llegada de las vacunas. Y esto está sucediendo ahora en forma muy asidua, muy completa. Estamos trabajando fuertemente con este nuevo esquema de llegadas de vacunas. Y todavía, creo, y no exagero, estamos a un 50% de la capacidad instalada. Lo que se pensó y lo que se diagramó desde el Ministerio de Salud, por lo menos para la región todavía no están completas las postas de vacunación. Hay postas que todavía no se pusieron en marco y esto tiene que ver con que el ritmo de provisión de vacunas no es el que se había concretado, que las autoridades sabían. Esto es lo que en realidad viene retrasando un poco el ritmo de vacunación. Ahora hemos acelerado por la llegada de nuevas dosis con vacunas para mayores de 65 años, mayores de 60. En este caso se han priorizado los mayores de 70 para la Sputnik. Estamos con esta controversia ahora con la vacuna de AstraZeneca, que en Europa han tenido algún tipo de reparo, pero que la realidad de los estudios dicen que no ha tenido una incidencia sobre lo que se quiere decir, que la vacuna de Oxford ha traído una enfermedad que se llama trombombolismo, que por el momento se está estudiando, pero que en realidad no hay para la Universidad de Oxford, no ha aumentado esta enfermedad con respecto a antes de la vacunación. Así que, bueno, nosotros estamos esperando la llegada también de esta vacuna, que está indicada para mayores de 60. Bueno, por ahora estamos con Sinophar, que es para menores, pero en una cantidad suficiente para poder inmunizar a los centros y personal esencial de seguridad. Y bueno, con un ritmo muy intenso, se ha también habilitado el vacunatorio de Ioma, llamado de Ioma, pero que funciona en el Consejo Directivo Provincial de Ate, en la calle 8, junto con el de SADOP, que también en este momento es el sindicato, en la calle 5, también vacunando al personal docente y auxiliar. Sí, consulta, ¿cómo se maneja? Ustedes están trabajando, me mencionabas dentro de toda la información, la amplia información que has dado en esta primera exposición. Con respecto a donde existen primera y segunda dosis, que es en la gran mayoría de lo que se está colocando ahora, ¿los tiempos son elásticos? ¿Hay un tiempo límite para abajo, pero los tiempos son elásticos para arriba con respecto a la segunda dosis en las vacunas que tienen dos dosis? Las vacunas que tienen dos dosis, por ejemplo, la Sputnik tiene una ventana de 180 días. Y la vacuna Sinophar tiene una de 120 días, pero la mayoría es entre 6 meses y 8 meses, el tiempo límite para aplicar la segunda dosis. Ah, y un margen importante, entonces. Sí, sí, hay un margen importante entre la primera y la segunda dosis. O sea, si uno, los que se han vacunado con la primera dosis, ven el cartoncito que se les da, el certificado, dice, segunda dosis a partir de... Y es a partir de la fecha donde se cumplen los 21 días de la primera aplicación. A partir de ahí hay un margen de varios días, en algunos casos meses, para poder aplicar la segunda dosis. Y esto permite también, digamos, trabajar con los compromisos asumidos con empresas que después, por otras razones, no pueden cumplir con tiempo y forma con la provisión de las dosis necesarias acordadas en un contrato, calculo. No, sí, sí, en el contrato nosotros pensábamos tener 4 millones de dosis para enero, realmente y claramente esto no se pudo concretar. Hoy la vacuna es un recurso estratégico en el mundo y estamos sufriendo los avatares de la geopolítica. Y para, digamos, una especie de seguridad para los vacunados con la primera dosis, la mayoría de las vacunas provocan una inmunidad entre el 75 y el 80% con la primera dosis. Con lo cual ya estaríamos protegidos casi en un 80%, en un 70 y pico por ciento, cuando nos aplicamos la primera dosis. La segunda lleva la inmunidad a su efecto máximo, pero ya con la primera dosis nosotros estamos lo suficientemente inmunizados como para evitar consecuencias graves. Y otra de las cuestiones que se está estudiando y creo que está muy avanzado es que aquellas personas que han tenido la infección por coronavirus y se aplican por ciento de la inmunidad con esa primera dosis que viene a activar la memoria inmunológica que ya les dejó la enfermedad. Sí, o sea, es que eso lo escuché en estos días, eso lo escuché en estos días también. Lo que pasa es que, digamos, creo que los medios de comunicación después de tanta... y siguen con tanta vociferar de gente que no tienen que ver con el sistema de salud, profesional del sistema de salud, pero también le permiten en su mayoría, porque ya son poco creíbles cuando sale cualquier mediático a decir tal o cual barbaridad, exige la sociedad para una información más acabada de que haya profesionales que puedan dar perspectivas, ideas o bases con fundamento con respecto a los interrogantes, porque primero era la vacuna nos matará y sobre eso hubo una tremenda catarata de aseveraciones de gente irresponsable, pero con poder de llegar, como para que se genere ese temor y retroceso. Pero retroceso hasta ahí, porque después seguramente vos tenés la precisa, millones de personas se inscribieron para el COVID y siguen inscribiéndose para colocar, pero hizo un tambaleo en principio, hasta ese entonces era la sociedad opinóloga la que imponía la agenda del día. Hoy por hoy vemos que los profesionales son la única palabra que son escuchadas y tomadas a través de este proceso de más de un año, ahora se toma ya a la sociedad idónea, la sociedad profesional en la temática, como para ir absorbiendo información precisa, a tal punto que lo que vos decís en cuanto a aquellos que tuvieron la enfermedad, generaron sus anticuerpos y la vacuna en la primera dosis es como que activa, como decís vos, desde el punto de vista técnico, eso permite mayor defensa para el cuerpo de una persona. Pero también está la otra, hoy por hoy, como ya hablabas la semana pasada vos, era encontrar de nuevo, pero quién se ponía, quién no se ponía, quién estaba autorizado, y ahora vemos que hay un protocolo que siempre lo hubo tan importante en cada sector del centro de vacunación, donde no es que viene alguien, le toman la lista y luego se inyecta y después se va, yo la vez pasada, pero me colocó la primera dosis porque está dentro del sistema de educación, habían tres instancias con sillas donde de alguna manera se iban pidiendo datos, aseverando documentación, hasta inyectarte, después descansar, y como bien decís vos, entregarte la tarjetita, que en la tarjetita te dice a partir de cuándo te puedes colocar, o sea, hay un sistema que está muy bien organizado sobre una pandemia que un año y medio atrás no existía, no sabíamos lo que era, entonces tenemos, se politiza desde un sector tanto esta situación que tiene que ver con vida de personas que por otro lado, pero me dijeron las millones de vacunas que tendríamos, pero creo que cualquier persona que no tiene más razonamiento que la lógica diaria como para generar su trabajo para vivir familiarmente, razón a sobre decir, pero en el mundo se está especulando con esto, el poder económico siempre capitaliza mayor cantidad porque hay acuerdos internacionales y demás, entonces, si nosotros teníamos pensado para un mes, para los primeros meses de este año de tener cierta cantidad, de hecho que es la consecuencia del capitalismo, pero por otro lado, como bien decís vos, yo también leía en los medios que tenemos casi 200.000 personas inyectadas con la primera dosis en el país y no es un dato menor, Claudio. No, no, nosotros estamos ya llegando a los 2 millones de vacunados. Perdón, 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 2 millones, 2 millones, 2 millones, 2 millones de vacunados, casi un millón en la provincia de Buenos Aires y hoy, en esta semana, se van a vacunar más de 100.000 adultos mayores que se están, en este momento, estamos vacunando a un ritmo acelerado, hoy se incorporó una posta de refuerzo en el hospital San Juan de Dios, a la que ya tenía, o sea que a los personales se está duplicando la cantidad de vacunas en el hospital San Juan de Dios, con un ritmo y una, qué sé yo, esto parecería que es un autobombo, ¿no? Pero realmente los equipos que a mí me ha tocado, porque recién, antes que me comunicara con ustedes, hablé con la coordinadora de esta nueva posta y me contaba cómo sucedió cómo transcurrió la jornada de hoy con aplausos de los adultos mayores, con lágrimas, realmente me emocionó muchísimo saber que la gente que está trabajando con nosotros, que estamos trabajando juntos día a día, pone lo mejor de sí para que esto salga bien y a veces la indignación me gana cuando escucho personas que están despotricando o denostando el esfuerzo del trabajo de nuestros compañeros que le están poniendo el alma y el cuerpo a esta campaña, pero lo están haciendo no como si fuese un trabajo que es un trabajo, por supuesto, pero le están poniendo el corazón, están yendo más allá de su labor profesional, ocupándose en cada una de las necesidades de los adultos que se acercan a vacunarse, como también en las otras postas donde se han vacunado docentes y auxiliares, poniendo esa cuota de algo que el mercantilismo no tiene en cuenta que es amor por lo que uno hace. Sí, este, ahí, Claudio, perdón, repetime la cantidad de vacunas que hasta en estos días se están colocados ya en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, 987.000 vacunas. Bien, provincia de Buenos Aires. Claro, se me fui, ya los 200.000 eran dos millones en el país. En el país son cerca de dos millones ya. Claro, eso, esa era la noticia que tenía, le saqué un cero yo que no es un dato menor. En la región nuestra estamos entre 45.000 y 50.000 por día. ¿De una población de cuánto tenés en la región tuya? En la región tenemos un millón de habitantes, un millón 150.000 habitantes, un poquito más. ¿De los cuales se vacunan? No, no, esos son los que se vacunan. Porque estamos en los dos millones y pico contando todos los partidos, ¿no? Bien, bien. Por otro lado, Claudio, ahora ya sabe un poquito el contexto de vacuna por el tiempo que nos queda, pero es importante conversar. Vemos crecimiento en la cantidad de infectados y cómo se avizora un futuro próximo, porque también estamos ya casi prácticamente en un cambio de temporada. ¿cómo ves eso? Bueno, la preocupación mayor que estamos teniendo ahora es con los viajeros y nosotros tenemos, no solo para la Argentina, sino para todo el continente y ya casi hay una advertencia mundial sobre lo que está pasando en Brasil. parece algo lejano, pero los argentinos viajamos a Brasil mucho, hay ahora un récord de ventas y Brasil ha tenido una política sanitaria irresponsable, irresponsable, porque se ha multiplicado de tal manera el virus en algunas ciudades grandes que ha generado su propia cepa que le han puesto Manaos por la región de Manaos en el noroeste brasileño, que en lugar de lograr lo que este hombre con total ignorancia porque realmente no sabe, no sabe nada y no se deja asesorar con los que saben, que es el presidente de Brasil, aconsejó que se contagien todos y lograr de esa manera inmunidad entre los que quedan vivos o de así de cruel, pero en realidad lo que ha hecho el virus al tener tan alta circulación es que le ha permitido mutar y no solo no ha logrado la barrera inmunológica de rebaño sino que ha producido una nueva cepa con mayor capacidad de contagio y mayor virulencia o sea, con mayor capacidad de enfermar gravemente a las personas y llevarlas a la muerte con facilidad que lo hacía el virus anteriormente o sea, ha sido una irresponsabilidad social inconmensurable inconmensurable yo que hoy y está llevado una advertencia de la Organización Mundial de la Salud o sea, no lo estoy diciendo yo desde una humilde posición de la región 11 sino todos los informes que nos llegan de los responsables de la salud mundial y en esa migración de ida y vuelta nosotros estamos recibiendo turistas con capacidad de infectar y eso es lo que estamos en este momento teniendo mucha atención el ministro pidió directamente cerrar la frontera cosa que por cuestiones más políticas no se puede hacer pero sí tenemos que tener un control estricto con los viajeros sí, lamentablemente lo que me estás diciendo Claudio que ojalá más tarde que temprano ese virus va tenemos parte digamos son cuestiones fronterizas digamos de países intermedios como el Paraguay o países linderos muchísimos flujos de personas que no van por avión sino que pasan caminando es de mucha preocupación y también porque no es que toma solamente frontera la gente se mueve en micro se mueve en vehículos más allá del avión o sea que es como que tenemos que estar con la guardia alta y rogando que tengamos mayor cantidad de personas vacunadas como para frenar un poco lo que lamentablemente inexorablemente creen que se va a venir en el mundo dicen que Brasil está número uno en cuanto a esa peligrosidad con respecto a la enfermedad si que está absolutamente descontrolada la enfermedad en Brasil está descontrolada en el Paraguay lamentablemente los hermanos paraguayos que tienen un sistema de salud muy precario también están sufriendo las irresponsabilidades de otros en el flujo en el flujo de la enfermedad mucho se habla de Formosa pero nosotros ahí tenemos una frontera que va y viene la gente y Paraguay tiene una frontera con Brasil que es ficticia porque van y vienen caminando que no ha podido estar ha tenido la oportunidad de estar en el Paraguay y ha visto como ni siquiera te preguntan y yo pasas caminando desde Brasil al Paraguay y esto no conlleva ningún control sanitario de nada que barro que barro en sí y eso también como por ahí desde el sentido común decía o quizás de haberte escuchado muchas veces decir a vos se avecinan tiempos de cambio de temperatura y se implica mayor resguardo de parte de las personas y mucha multiplica las posibilidades de contagio ¿no? Sí nosotros estamos muy alertas por la segunda ola que nos puede venir entre mayo y junio de este año por eso creemos que acelerar el ritmo de vacunación lo que va a bajar es la mortalidad porque el virus va a circular y bueno lo que estamos atajando ahora son las consecuencias más graves las que no tienen retorno la gente mayor la gente que tiene enfermedades la gente mayor la gente que tiene comorbilidades que bueno que esto podría significarle que termina consumida Claudio y con respecto a cómo estamos nosotros en la región en la provincia con las camas hoy estamos en un 50% de camas ocupadas que estamos bajando en la región de Lamba hay un 58 un 59% de ocupación de camas críticas digamos que el sistema de salud está en un relajamiento y en una meseta más que nada por porque las consecuencias del COVID se están morigerando en el sentido de la mortalidad y la morbilidad hacia la capacidad de enfermar pero no tenemos los efectos gravísimos y la que tuvimos hace 8 meses atrás hasta tuvimos que aprender cómo se trataban los pacientes porque no teníamos experiencia y la enfermedad no seguía ningún patrón digamos a lo que estábamos acostumbrados a tratar no había un protocolo de tratamiento hoy ya se está protocolizando el cuidado el avance con el tratamiento con plasma ha dado muy buenos resultados se está también como cualquier tratamiento que se inicia se ajustaron en los momentos de inicio y eso ha dado muy buenos resultados y la recuperación y el evitar que los pacientes terminen en terapia ha sido muy muy buena la digamos la terapéutica y no estoy contento con esto porque para mí la victoria es que la gente nos enferme que bueno también tiene que ver con eso que lo que vos planteas en términos generales que digamos se está aprendiendo profesionalmente a tratar esta esta enfermedad de estos tiempos y igual como digamos estamos salvando más vida a esa sociedad porque hay posibilidades de mayor amplitud de posibilidades en cuanto que no está abarrotado no están abarrotado las camas y eso sirve aporta eso al sistema de salud como para trabajar mejor sí hay ahora como te decía recién tratamientos efectivos que bueno instilados oportunamente morigeran la gravedad de la enfermedad y yo sigo sosteniendo que hoy la herramienta es la vacunación y sigue siendo las medidas de precaución y las de autocuidado las que mayor la que mayormente nos van a dar satisfacciones en cuanto a detener la pandemia tuvimos que lamentar en la semana la partida de un colega enfermero de la UPA 6 de acá de los hornos que según me contaban en un primer momento tuvo resistencia a la vacuna y se anotó tarde cuando cuando se convenció de que la vacuna era buena le faltaban unos días para aplicarse la primera la primera dosis y enfermó en esa semana anterior y después de un mes de internación terminó lo que realmente nos provoca como equipo de salud un tremendo dolor llevamos 300 compañeros del equipo de salud que eran víctimas de la pandemia y cada uno de ellos es para nosotros un duelo muy grande va para su familia y sus amigos en las condolencias que se las hemos hecho por escrito ya pero bueno quería dejarlo resaltado ahora en el aire para que para que la audiencia también sea multiplicador de esto que acá las estadísticas son números pero esos números se traducen en personas en historias de vida en familia en hijos en esposas en hermanos en padres en en afectos ¿no? Sí fuerte también se te siente se te siente la digamos la sensibilidad que te lleva a a esto cuando cuando se pierde un colega que digamos que para la sociedad es una herramienta de salvar que salva vidas Claudio te libero la verdad que ha sido como siempre muy informativa muy didáctica la está bueno cuando un profesional baja en idioma común como para poder brindar la información porque más allá de tu trabajo en salud también trabajas con la información y eso es una medida preventiva necesaria y no es lo mismo como te dije en principio que lo hable un Mario López o cualquier otra persona que no tiene el conocimiento la preparación para trabajar digamos una información y que semana a semana vos te permitas un tiempo y para ponerlo a disponibilidad de quien quiera poder sentir esto ¿no? la cuestión concreta técnica muy bajada en la realidad cotidiana como para que sea entendida y fundamentalmente desde el aspecto humano y dejo como que sea